Mantenimiento ahí. ¿Qué es este lugar? No lo sé. ¡Es enorme! De esas bolas que son. La cantidad de cosas. La cantidad de cosas que han metido en los juegos. Serán perlas. Aquí está trabajando todo el mundo, ¿eh? ¡Ajá! ¡Oye! Ok, sí, por supuesto. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Hola! Over here. Oh, great. We go. Ok, ok, I tell them. They're delighted you came all this way to repair their candy factory. Uh, say what again? You see those generators over there? Repair them, and your sweet candy will blow again. Uh, I see. Ok. So, uh, don't tell me. We're just gonna bring the sweetness back into our relationship. Of course. Without sweetness, our relationship will die. Yeah, right. Just throw us some sweets, and we'll cancel the divorce. Sweetness comes in many forms. Men, when was the last time you thanked Cody for taking care of everything in your home? Um, well, uh... And where have you shown me some appreciation for working overtime to support the family? Huh? Huh? Uh, well, there was that time when, you know... Mm-hmm. Exactly. Now, turn on the candy production and make the sweetness blow again! I hope you packed your toolkit. You know the noise? Hmm... Oh, I understand. The lighthouse is the candy factory. If we repair the generators, we can turn on the lights. Follow the pipes and get our candy. Oh, I can see the lights working down there. 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 I can see the flowers coming down there. See the clouds coming up there. Look away. You see the lights ¿Aquí? No sé si se pone sola. ¿Habrá que subir para arriba un poco o qué? ¿En qué sentido? Al revés. ¡Aquí! 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 ¡Oh! ¡No era tan malo de eso! Creo que solo perdí unos años allí. Hay que subir un poco. Tiene una engancha. Esa es la pieza. ¡Hostia! Ya, ¿a dónde tenemos que ir? Al otro de allí. Ah, nos ha faltado el del medio, tío. Joder con el pez, vaya bicharraco, eh. Mira, va el caramelo por el medio, mira. ¿Cuántas tuberías? ¿Cuántas tuberías son? Son tres tuberías. Sí, es un submarino. No está funcionando. Ah, no, que habrá una máquina de estas. Vale, habrá que ir a la central. ¿No? ¿Dónde está la central? Allá arriba, no. ¿Hay qué? Fábrica. Está aquí. Ahí. ¿Dónde vas tú también? Y habrá que seguir las tuberías. Mira. Hemos hecho la de... de luces azules. Quedan la de luces verdes. Y la de luces rojas. ¿A cuál vamos? ¡A la roja! ¡A la roja! ¡Venga! ¡A la roja! ¡No se puede! ¡Ostras! ¡Para arriba! ¡No se puede! ¡Ostras! ¡Para arriba! ¡No se puede! ¡Ostras! ¡Para arriba! ¡Ostras! ¡Que guapo! ¡El barco pirata que hay aquí! ¡Oh! ¡Las cosas están en serio fronteras aquí! ¿Se puede subir al barco? Supongo ¡Ya estoy! ¿Por dónde has subido? Por ahí Izquierda Ahí ¿Alguien no te disparo? Bueno ¡Oh! ¡Un tesoro! ¡Vaya! 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 ¡Dale! ¡Dale! ¡Si ya ha pasado! ¡He saltado! ¡Oh! ¡Que gorro pirata! ¡No! ¿Pero te pones el gorro y te hagas el logro? Y te voy a dar la vuelta entera otra vez A menos si está allí Tienes allá al lado Puedes saltar al otro lado No puedes saltar, de verdad No puedes saltar, de verdad Si... No se puede Te voy a dar la vuelta entera ¿Que pone vas? ¿Que la vuelta entera si ahora giras a la izquierda? Pensaba que por ahí no me iban a dejar subir ¿Como no te voy a dejar subir por aquí? Si aquí he subido yo Para la campana, eh ¡Logro! ¡El terror de los siete mares! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Vale, ¿Dónde hay que disparar? Si que se emociona esta hablando ¡Vaya fricazo los dos! ¡Dónde tenemos que ir! A seguir la bandera Dale Te sigo yo A la tubería, ¿no? Si, pero ¿a dónde? Aquí A la izquierda Si, pero... Si, que... Ahí Bueno, pues yo me meto aquí Ah, vale, vale Es aquí Es como si hubiésemos cambiado Vale, vale Mmmmm Oh, esto está cerrado Parece que eres tú el que tiene que estar arriba No, pues es rojo Tienes que darle tú No, pues es rojo Tienes que darle tú ¿No está abierto eso para ti? No Voy para afuera, a ver Ah, le vi mi maniquí Espera, 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 espera Pasa Pasa, pasa, pasa ¡Oh! 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 ¡Puedo ver el generador! ¡Está en el lado opuesto! ¡Oh! ¡Eso es... ¡Muy bien! ¡Ah! ¿Es eso lava? Estoy dentro A ver si sabes verlo ¿Y dónde está el generador? Hay que llegar a aquella plataforma de allí ¡Mitete ahí! ¿Ahí? ¡Ah! ¡Halfa de ahí! ¿Y ahora cómo abro la puerta? ¿Y ahora cómo abro la puerta? Esa no tienes que abrirla Es el grito de la pantalla, ¿no? Me parece un avión, un helicóptero Lo que dices tú ¡Oh! ¡Hey, Nate! ¡Estás agarrándolo! ¿Y ahora aquí? ¿Qué tengo que hacer? Espera, tengo que ir para abajo Vale Ahí estoy Ah, que tengo que entrarme ahí Vale, vale Uh, ahora para arriba ¡Hostia! ¡Que la lía! ¡Que la lía! ¡Que la lía ahora! Vale, ya funciona la máquina Vale, vale, vale Vale, vale Son cosas diferentes No había que hacer nada No había que hacer nada A ver si iba a tener que hacer otra vez lo de la llave Aquí ¡Oh, oh! ¡Tiene la línea deредa! ¡Vale a ese pepermint! ¡Tiene que ser un más. ¡Cone un más para abajo! a por la verde y pescados los pescados de o de espada que guapo aporta el pulpo otra ojo ojo las cuchillas la cosa está que corta vale, pero no me acuerdo lo del ayer me he dado en el soporte el soporte del aspa aquí hay que hacer que hay un gancho en algún sitio vale, para atrás madre mía ah 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 vale, es tú ¿es qué? ¿tú a hacer algo yo? no, no ¿ha llegado? vale, ya no puedo llegar yo me ha cagado si bueno ¿está agua? ¿qué es esto? ¿qué es esto? se puede subir y bajar igualmente traidores me he dado ¿eh? ¿qué cabrones? ojo vaya en última en última me da está más chulo esta pantalla que lo del reloj a gusto estaba pensando a ver si lo estás haciendo al revés yo también le he pensado un momento digo a la familia ojo ya está aquí ya está a tope para que salimos aquí ya directos no ¿y ahora qué? espérate por ahí no supongo no creo no 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 mira no 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 por aquí por aquí ¿dónde estábamos? se sube la plataforma hay que esperarse a que llegue arriba oh 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 carrerita en sus marcas una carrera ah carrerita que están sonando el botón hay un montón está sonando el botón un montón aquí la gente que pasa como corren mm ah y y buté mute no 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 va va ¡No hay record! ¡No hay nada! Nuevo récord No me han dejado llegar, me han hecho aquí la pirula ¿A dónde es? ¿Ahora para dónde? Ah, para arriba ¿No? Ahí arriba, sí No, sale marcado a un sitio, ¿no? ¿Qué sale marcado? Ah, sale marcado debajo, vale, claro, aquí se está abajo Aquí está la gente esperando, hombre, para elaborar ¿Se parece a lo de la amenaza fantasma? Jar Jar Binks ¡Ojo! ¡Pedazo de llave, eh! ¡No te da la buena! ¡Ostras, mira! ¿Se siente muy bien sobre la tierra? ¡Qué maravilla vista! ¡Mira, esto es como en Mario 64, cuando sube a la torre! ¡A primera montaña! ¡Oh, mi muño, que corre más, eh! ¡Sí, estoy empujado! ¡No estás tan en forma, eh, me ir! ¡No corre nada, el mío! ¡Pero espérate, espérate, que no corre! ¡No corre! ¡No corre! ¡Pues pega más zancada que el mío! ¡Horga, qué chulo! ¡Casi me caigo ahora! ¡Ojo! ¡Oh! ¡Vámonos! ¡Déjame, por esta parte! ¡Eso es perfecto! Espero que llegue a la cima de la montaña. Sí, así lo hago. ¡Oh, genial! ¡Sí, aquí vamos! ¡Qué chulo! Finalmente un respirador. Sí, lo hemos ganado. ¡Sí, lo hemos ganado! ¡No me he dado cuenta cuando nos han quitado el gorro! ¡Es verdad! Se va a saltar el agua. ¿Sabes? No hemos estado en vacaciones desde que Rose nací. ¿En serio? ¿Ha sido tan largo? Sí. Sí. ¿Por qué dejamos de ir a la esquina? Bueno, Rose nací. Y luego las billas se arrastan. Sí. Sí, supongo. Y luego tuvimos esa caja en la ropa, ¿verdad? ¡Oh, no me recuerdas! Quizás una vez que nos vendemos la casa, podríamos haberle más dinero para un viaje de semana. Podrías llevar a Rose a Waterland. ¡Sí, es una buena idea! Sí, sí, sí. Nos ha estado molestando todo el verano para llevársela allí. Y luego la voy a llevársela de nuevo cuando es mi turno. Sí, tendrá que ir dos veces. ¡Double la divertida! Sí. Sí, double la divertida. Sí. Sí, double la divertida. Sí. 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 Nooo. Voy a ganar. Para allá que voy, para allá que voy. Toma la pirueta Te voy a hacer aquí un 1080 Toma y me doy impulso No me lo vas a quitar El impulso es mío Toma Y encadenado dos ¡Ay! ¡Ay! ¡Se huele el miedo! Toma ya ¿Qué te voy a hacer con el oso este? ¿Qué te voy a hacer con el oso este? Nada, acercarlo aquí Claro, agárrate No puedes Espérate Acércamelo aquí Yo salto Encima Vale, y ahora llévanlo para allí Para los ganchos aquellos ¿Para qué hay ganchos? A esos de allá arriba A la detrás tuyo ¿Ahí no? ¿Los ves unos ganchos allá arriba? Vale, vale, ahí Vale, vale Ahora tienes que subir tú por aquí. ¿Y yo me puedo enganchar esos ganchos? Ah, vale, con eso lo vamos viendo. Vale, vale, tráemelo para aquí, para mi lado. Tráemelo para mí. Vale. Tienes que llevarlo hasta dejarme allí al tope y traerme el otro. Vale, ya estoy. ¡Esto no vale! ¿Eh? ¿Por qué no vale? ¡Incredible! Estas ganchas han sido miles de años. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Es un cheto. Es un cheto. Es un cheto. Esto está ganado. Esto está ganado. Esto está ganado. Sí, ya está difícil ya. Esto está ganado. ¿Qué has hecho? ¿Voy a ir contra la dirección o qué? ¿Voy a ir contra la dirección o qué? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Voy a ir contra la dirección? Puede ser. Puede ser. La potencia sin control no sirve de nada. ¡Vamos a ir contra la dirección! ¡Vamos a ver si saben el camino a la cima! ¡Vamos a ir contra la puerta! ¡Ahora no puedo! ¿En serio? ¡Sí! Cuando algo muere, algo nuevo puede ser creado. ¡Puede un minuto! ¿Estamos muertos ahora? No tú, pero tu relación. ¿Pero decir relación? ¿Con una pinta? No, relación, mierda. Como en mierda. Tienes que reconstruir tu relación, mierda. Tienes que reconstruir tu relación, mierda. Ok, no hay palabras. Ah, sí, porque las relaciones ya se colapsan, ¿recuerdas? Cuando algo se colapsa, algo nuevo puede ser construido. Y luego, la atracción puede crecer libre, ¿sabes? ¡Oh, no! ¡Oh, sí! ¡Vamos a romper, baby! ¡Vamos! Tienes que preocuparnos. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ouch! ¡Oh, no! ¡Toby! ¡Keep on skating! ¡I thought the book was speaking in metaphors! ¡Keep moving! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Es que no! ¡Oh, no! ¡Hasta, Toby! vamos a hacer algo que se pone se puede caer uno aquí hombre claro ¡al agua! ¡ostras! no, al agua ¡no! ¡esté aquí! ¡bueno trabajo con tu magnet! eso es lo que vimos ahora nos atraemos uno al otro ¡qué chulo! ¡el mismo botón! ¿no entiendo? a ver ¡me ha roto hielo! ¡bueno trabajo con tu magnet! ¡guau! ¡estos bebés son fuertes! ¡ah! ¡puedo sentir la fuerza magnética para ti! ¡ah! 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 ¡Vamos, Cody! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Claro! ¡Venga! ¡Vale! 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 ¡A ver! ¡Claro! ¡¿Dónde está el otro?! ¡El viento no nos llega aquí! . ¡Dale, dale! Jaja ¡Nooooo! Pero no lleva, pero no lleva. ¡No! Vale, vamos a casa. Vale, ¿ya? Viste que chulo. Sí, la trinchera está. ¡No! Tienes que agarrarte tú ahí, ¿eh? Y llevarnos a la otra cobertura. Vale. Que aquí no para, que no para. Ah, vale. Tienes que irte a la derecha. Después del poste amarillo. Qué bonito, ya confío en ti, May. Dale. ¿Por abajo? Azul era tuyo, ¿no? Sí. Ahí sí puedes darle aire de aquí. Sí. Sí, agárrate a mí. Venga, suéltate. Y sube ahí arriba, que ahí arriba no es fácil. Seguramente tendrás que tener algo tú, si no, esto no... ¿Qué hay aquí? Vale, espérate. Voy yo al otro lado. Ah, vale. Lo del medio otra vez. Bien. ¿Ha visto los aros de Halo? ¡Otra vez de los juntos! Tres, dos, uno... Cuando... Se rompen. Hostia. Un ascensor, ¿eh? Un ascensor, ¿eh? Un ascensor, ¿eh? Exactamente. Buen pasamano, ¿eh? Sí, sí. Es como el cable. Me han escatimado. Joder. ¿Solo de Marmol? Jajaja. Poder! Oh, ¿no? Oh, una vez. Puedes ver. Look, it's so pretty. Yeah. We brought the sweetness back. Now I know why that book sent us here. Sí, esta es donde proponía. Estaba tan nervioso. I know. Y eso es lo que hizo es especial. ¿Qué? ¿Sabes? Como te olvidaste tu whole speech. Es el peor propósito en la historia de propósitos. No, Cody. ¿Me? No me importaba las palabras. Es la forma que te abordaste. Sin intentar esconder lo que te atrasaste. Es un hombre. ¿Hola? Qué maravilloso momento que haces, estás haciendo gran progreso. Tengo más trabajo que hacer, pero... ¿Estás listo? ¡Vamos! ¡Mute, mute, mute! ...¡Mete, mute, mute! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Muy bien. Ahora, ¿cómo encuentras tu propósito en tu vida? ¿Habrá, y esperadlo, ¡pasiona! Sí, uh, todavía no veo la conexión aquí. Porque has perdido tu pasión, Cody. La pasión que encarga el camino a tu propósito en tu vida. Pasión, 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 ¿sabes? Uh, no. Quizás él está hablando de que quieres ser un jardín. ¿Cómo? ¡Muy bien! ¡Muy bien! Bueno, nos hemos ido aquí en parte porque queríamos construir tu propio jardín. Y luego dejadlo. Nunca entendí por qué. Bueno, bueno, primero, no me encargas nunca realmente, como, en todo. Y, segundo, nunca realmente parecía apreciar lo que hice. Oh, no, no, es mi culpa. ¿Veis? Esto es por qué no podemos vivir juntos. ¿Veis? Por eso me dejé. ngo, lo que me refiero. Pero ve lo que ha hecho a tu relación. Cody, es hora de desperdiar. ¡Gracias! ¡Hoo! ¡Whie 밑! ¡Hu! Oh, yeah, but everything still looks beautiful. And all thanks to my painstaking groundwork, I might add. Oh, really? Painstaking groundwork, huh? Look at this, come on! What is that? I didn't implant that, what is it? Use your head, and you will understand soon enough. My head. Oh, and me! This time, you will encourage and support his passion. Oh! Okay, cool! Yeah, just watch where you point those things. Yeah, you just watch your head. No life. Oh, no life. Am I? Parenting for Life